¡Hola a todos! Hoy aprendemos a jugar al Set & Match. Gracias Pacheco y hola chicos y chicas, aquí estamos con este Set & Match. Este juego que nos han enviado los creadores, nada más y nada menos que desde Francia, y está creado por Philippe Latars y Vincent Châtel. Han creado un juego muy basado en el tenis, un juego rápido, un juego de flick, de golpear la bolita, en el que vamos a simular ese partido de tenis. Se puede jugar tanto a dos como a cuatro jugadores. Y lo cierto es que yo lo he probado, yo lo pude jugar una vez troquelada, que estaban por allí los amigos de Juego Reinos, y lo cierto es que el juego es maravilloso. Es uno de esos juegos que con dos cositas, desde luego te puede hacer la experiencia muy divertida. El manual es multilinguaje, es la versión 4 de las reglas, esta es la última edición, y bueno, tiene en castellano, aunque hay algunas frases que no se entienden del todo bien, pero tiene en castellano que te puede hacer que más o menos lo puedas entender, porque yo lo he hecho, o sea, no por nada en especial. Aún así, el juego pues bueno, lo puedes conseguir, imagino que en internet hay muchos sitios, y me consta que en Madrid la tienda de cuartos de juegos lo suele traer de vez en cuando, así que si les escribís, ellos hacen también envíos de vez en cuando, según la situación. Así que si queréis este set and match, yo os recomendaría que habléis con cuartos de juegos, o que lo busquéis en vuestras tiendas habituales, online o físicas, a ver si lo encontráis, porque el juego os va a molar mucho. Dejo esto aquí a un lado, y bueno, como ya imagináis por el título, os voy a enseñar un poquito cómo se juega, y os voy a contar pues eso, la manera en la que podéis ganar y optimizar este juego, ¿vale? Aquí tenemos un poquito el tablero, lo he colocado en la mesa, y como os digo, la última versión viene con este cartón que es bastante durete, y aunque esta mesa esté un poco coja, pues bueno, aquí vemos un poco la disposición. Tenemos una ficha con la que vamos a ir marcando los golpes, y lo que puede hacer que nos dé puntos, y tenemos estos marcadores que nos van a ayudar a llevar el juego, ¿vale? Porque en el juego lo que tenemos que hacer es simular ese partido, empezaremos jugando para ganar puntos, cuando consigamos los puntos necesarios ganaremos juegos, y cuando consigamos, luego lo veremos bien. Los juegos necesarios ganaremos set. El juego es siempre, normalmente se gana o ganando los tres set, o sacando diferencia de dos, o sea, un 2-0 ya te daría una victoria. Pero igualmente, como al final depende un poco de lo que queráis hacer, siempre podéis hacer un juego más corto, y jugar simplemente un set, ¿vale? Que según vuestra habilidad podrían ser 10-15 minutillos, pero bueno, para probarlo está bastante bien. Dicho esto, el juego trae dos pelotitas, por si se nos pierde una, lo cual está muy bien, que son estas de aquí, y te ha dado la opción de ponerle fieltro aquí debajo, vienen dos fieltros que se pegan, y esto nos permite que el golpe sea distinto, porque el golpe sin fieltro es bastante más fuerte, pero el golpe con fieltro es menos fuerte, pero se puede controlar un poquito más, ¿vale? Nos permite tener un poquito más de control con el golpe que hagamos. ¿Vale? Elegimos la pelota que vamos a utilizar, yo le he puesto a una sí y a otra no, porque así nos permite dos tipos de juego, yo recomiendo que hagáis lo mismo. Así que vamos a utilizar con fieltro, voy a dejar la otra bola detrás, y os voy a explicar cómo funciona. Lo primero que habría que hacer es elegir quién va a sacar, quién va a empezar jugando el saque, y yo os, pues bueno, yo os invito a que como mucho en este estilo de juegos, que hagáis un peloteo, y el primero que saque la bola fuera, pues habría perdido. Aquí tenéis un poquito, vais haciendo un poquito así, saque la bola fuera, o no llega a la red como yo, ¿vale? Pues hacéis así un poquito, y el primero que la saque fuera, esa es dentro, pues habría perdido. Y el otro jugador le tocaría sacar. A la hora de jugar en nuestro campo, hay que decir que el juego, hablábamos que era de dos a cuatro jugadores, yo no tengo ni idea de tebis, ¿vale? Pero bueno, imagino que en el tenis es igual. Esta parte de aquí, este carril central, es para los dos jugadores, y si es una partida de cuatro jugadores, usaremos todo el tablero. Estas zonas de aquí, que no tienen estos puntos, es la proyección de esos puntos. Me refiero, esto no tiene nada, pero sería un dos, esto no tiene nada, pero sería un uno, esta no tiene nada dibujado, pero sería un tres, que es el número que hay al lado, ¿vale? Dicho esto, empezaríamos sacando. Hemos decidido que va a sacar este jugador, así que este jugador va a sacar durante todo lo que se llama el juego, todo el juego. Va a ir sacando varias veces, y los jugadores van a ir sumando puntos. En el momento que alguien gane el juego, puede ser el que saca, pero puede ser el otro jugador, la pelota cambiará de bando, y será este el que saque durante todo el juego, ¿vale? Eso es importante, no sacas solo una vez, sino durante todo el juego. Para sacar, siempre empiezas desde el lado derecho, haces un saque, se resuelve el punto, que es esto de aquí, se lo llevará a un jugador, o se lo lleva al otro jugador, una vez que se ha resuelto el punto, vuelve a sacar el mismo jugador, pero desde el lado izquierdo. A la hora de sacar, siempre tienes que sacar desde esta línea de aquí, de saque, el juego no te lo especifica exactamente, los que sabéis de tenis, a lo mejor me podéis ayudar. Yo saco tocando la línea, ¿vale? Desde la línea, poniéndolo así, ¿vale? Y te dice que cuando saques, tienes que sacar desde cualquier parte, de aquí a aquí, bueno, perdón, de aquí a aquí, de nuestro campo, a este cuadradito de aquí, ¿vale? O sea, sería justo al contrario. De igual manera, cuando saquemos desde aquí, tendremos que pegar a este cuadradito. A la hora de sacar, tenemos dos intentos para intentar colocar la pelota desde aquí, a nuestra zona. Uno, que sería perfecto, o lo que sea, ¿vale? En el momento que yo he hecho así, pues le tocaría al otro, iríamos jugando, etcétera, etcétera, ¿vale? Este no va a lío, este era afuera. Pero puede ocurrir que yo falle de dos maneras, o bien porque me pase, o bien porque no llegue. En ese caso, sería un fallo. Cada saque nos permite fallar una vez. Tenemos hasta dos fallos. Si hacemos un fallo y luego hacemos otro, sería un punto para el contrario. Directamente, automático, punto para él, ¿vale? Volveríamos a sacar y recordad, desde el otro lado. Volvería a tirar, uno, y dos. Punto para él. Por lo cual sacar nos puede llevar también a la ruina, ¿eh? No os fieis, al final hay que saber hacer de todo. Esto no es una hoja a sacar. Pero, el juego te propone unas reglas un poquito más sencillas, por si os pones a primera partida, para esos primeros encuentros, o por si realmente no se os da nada bien sacar. Las reglas sencillas dicen que después de dos tiros fallidos, directamente, bueno, esto es bueno, después de dos tiros fallidos, que en vez de darle un punto al rival, simplemente coloquéis la pelota en la zona de cero, ¿vale? Ese sería el saque fallido de un jugador en las primeras partidas, en estos primeros encuentros. Y luego ya le tocaría al otro, iríamos lanzando así. Es muy importante decir que a la hora de sacar, si tú consigues colocar el punto en la zona de ace, que son esta y esta, las que veis, ahí, si tú al hacer así consigues llevarlo a esta zona, eso es un punto automático, ¿vale? Esto es un saque perfecto, que se supone que el rival no puede devolver, y te da ese punto de manera automática. Las reglas son así. Eso es con que la pelota toque. No necesita siquiera estar con el punto dentro, o la mayor posible dentro, o sea, si la pelota ya está aquí, ya está tocando la zona de ace. Si está aquí también, e incluso, si toca ligeramente la raya blanca que hay encima, ahí también está, en la zona de ace, ¿vale? También te dice el juego, porque esos puntos automáticos son muy poderosos, y te pueden destrozar la partida, que si los rivales tienen más o menos el mismo nivel, o así lo acuerdan, podéis jugar a que los ace solo se consigan, si está claro que el punto central de la pelota está en la zona de ace. En ese caso, esto sería un punto automático, pero esto no sería un punto automático. Hay mucha pelota dentro, pero no está. Y esto tampoco, porque es el otro dice. De hecho, esto sería fuera, ¿vale? Esta pelota estaría fuera. ¿Vale? Ahora hablaremos de lo que es fuera y es dentro. Así serían los saques. Vamos a ir sacando, y vamos a ir intercambiando golpes, siempre que la pelota quede dentro del campo. Pero, ¿qué ocurre con esos golpes? ¿Vamos a seguir jugando hasta el infinito y más allá? ¿No pasa nada? Pues no, porque el juego tiene una mecánica muy guay, y es que a cada golpe que le demos, le vamos a ir sumando potencia. Y si conseguimos la potencia necesaria, vamos a hacer un punto de manera automática. Y, bueno, vamos a saltar el dedo para verlo. Si yo al lanzar así, lo consigo llevar aquí, lo que habré hecho es un más uno. Así que moveré esto, el marcador de potencia al uno. Si él hace así, y me lo acaba de llevar al uno, me lo volverá a traer para acá. Me tocará a mí, que hago así, y lo acabo de llevar al cero, así que, nada, él hace así, falla, punto para mí. Subiría aquí. Y me lo tocaría lanzar otra vez. Desde aquí. Así que vais haciendo así. Si este hace así, cero, luego lo haría yo, acabo de colar un tres, uno, dos y tres. Punto para mí. ¿Lo veis? Esto se va a ir moviendo, se mueven tantas casillas como marque esto, ¿vale? Y se mueve siempre hacia los dos lados, contando también este punto, con lo cual, si este jugador le hace dos a este, o sea, así, haríamos uno y dos. Si le hiciera tres, sería uno más, ¿vale? O desde aquí tres, uno, dos y tres. Y en el momento que llegues a punto, se hace punto, esto vuelve al cero, y se reinicia el saque, que recordad que lo tiene el mismo jugador durante el mismo set, ¿vale? Muy sencillo. Ahora vamos a hablar de qué es dentro y qué es fuera, porque aquí es verdad que puede haber algo de controversia y es muy importante también tener las reglas claras. Importante, si la pelota está totalmente dentro del campo de juego, el punto negro que hay en el centro, marca cuánto nos va a otorgar. Volvemos al mapita. Si yo hago así, la pelota está adentro. Y tengo que mirar dónde está el punto negro, que desde aquí sentado no lo veo, y este punto negro está en cero, por lo cual, esto haría que no se moviera. Sin embargo, si esto está un poquito más para acá, ahora el punto negro está en la zona de uno, así que vendría para acá. Este lanzaría, es un cero. Este, el punto negro está justo, justo, justo encima de la línea del uno, así que vendría para acá. Este, vendría uno. Me puedo tirar aquí, esto a dos. Punto para ahí. Me puedo tirar jugando, todo el rato en la aplicación. Eso funciona, así es importante. Pero, otra cosa que hay que tener en cuenta, es que si la pelota está fuera, basta con que esté tocando la línea, para que sea un punto, para que sea un punto válido, ¿vale? Y me explico. Si este jugador lanza, y su pelota hace así, se queda aquí, podéis pensar, bueno, está fuera, porque el punto negro está fuerísima. Esto está dentro, y eso tres. Uno, dos y tres. ¿Vale? La regla es así. Si estamos jugando dos jugadores, si la pelota está en cualquiera de estas líneas, y la está tocando, la pelota está dentro del campo. Eso está dentro, y esto también está dentro, ¿vale? Es así. Incluso aquí habría que mirarlo, ¿vale? Pero bueno, eso es. Yo soy una regla un poco rara, quizás, porque decir, si adentro del campo, cuento el punto, fuera cuento la pelota, ¿por qué? Te ahorra un mogollón de discusiones. Porque si habláramos del punto, la gente siempre está diciendo, no, pues yo creo que toca, tal, Cuando sale fuera, que es de lo que más ocurre, evidentemente, en el momento en que toque la pelota un poquito, está dentro del campo, y se dan los puntos. Se suma la potencia de golpe. ¿Vale? Muy importante. Era eso, y está claro. A la hora de puntuar, ya habéis visto, vamos a ir subiendo aquí, y el juego te dice que tienes que tener, tienes que hacer 40 puntos, y una vez que has hecho 40, con uno más, ganas el juego. ¿Vale? Y le tocaría sacar al otro jugador. Pero, si ambos jugadores están en 40, están empatados. En el momento que están empatados a 40, necesitamos que uno de los dos salga de dos, por encima del otro. O sea, uno de los dos necesitaría, en este caso va a ser este, hacer ventaja, AD, advantage, o aventajo, como se diga, y una vez más, cuando vuelva a hacer otro punto este jugador, pues directamente, ganaría el set. Una vez que alguien hace un set, un juego, perdón, perdonadme un juego, me he equivocado, y luego volvemos los marcadores a cero. Esto siempre van a volver a cero. ¿Vale? Ahora bien, si el juego no te lo pone, pero si ambos estéis en 40, yo cojo ventaja, y luego este jugador coge ventaja, de igual manera hay que sacar de dos. Así que lo más lógico es que si alguien tiene ventaja y el otro coge la ventaja, es que tú te bajes a 40. ¿Vale? Así más o menos lo podéis marcar. Va a ser mucho mejor que si los dos estéis en 40 y tenéis que recordar que sacáis dos de ventaja. Es mejor que si alguien saca la ventaja y luego el otro le empate, que te baje a 40. Así es más fácil de recordar. ¿Vale? Tiro un consejo que otro. Eso es. Así que así seguiríamos jugando. El juego tiene dos cositas más, o sea que no os preocupéis que acabamos enseguida. Lo primero es eso, que una vez que hagamos los puntos ganamos el juego, y una vez que ganemos el juego, pues vamos a ir sumando juegos hasta que ganemos el set. ¿Cómo se suman los juegos? Pues ya habéis visto, cuando llegas aquí antes que el otro, con tu subventaja y demás, ganas un juego. En el momento en el que consigas tres juegos, ganas un set. ¿Vale? Y esto se reinicia también. Porque necesitas otra vez esos tres juegos. Se reinicia para ambos jugadores. ¿Vale? No, nadie conserva... Si yo consigo aquí los tres, tú no conservas aquí tus dos o tus uno. Directamente estos tracks se reinicia. O sea, siempre que se consigue un nivel superior, se reinicia los inferiores, los de antes. Pero el juego te dice también que en los juegos hay que ganar siempre de dos, al igual que los puntos, para demostrar esa ventaja. Así que si llegas a uno y el otro tiene cero, no hay problema. Si llegas a dos y el otro tiene cero, pues lo tienes hecho también. Así que a tres ganarías el juego. Pero si en algún momento estáis dos a dos, podéis jugar un tiebreak. Podéis jugar un desempate. Y para jugar el desempate, te dice que directamente, cuando estéis dos a dos, que juguéis a cinco puntos. El primero que haga cinco puntos, ganará el juego extra, el juego tres, y por lo tanto habrá conseguido el set. ¿Vale? Y volviendo aquí, para hacer los cinco puntos, pues es tan fácil como volver otra vez a cero y luego hacer uno, dos, tres, cuatro y cinco. Recordad que según haya ganado el último juego, le tocará, hay que cambiar de jugador, ¿vale? Siempre se cambia de jugador a la hora de sacar. Recordad, primero desde la derecha, luego desde la izquierda, se puede fallar dos veces. Y así funciona. Para los sets, pasa un poco lo mismo, se jugaría para conseguir tres sets, en el momento que tenéis dos a cero, el juego tampoco te lo he dejado muy claro. Se puede jugar un solo set para hacer una partida más corta, se puede jugar a conseguir el mejor de tres, por lo cual en el momento que uno consiga dos, ya tendrá la victoria, o podéis jugar directamente al que consiga los tres. Son las tres opciones que te deja el juego claro, saltándole un poco las reglitas, que bueno, para eso son, ¿no? O jugar un solo set, o jugar al mejor de tres, por lo cual ganarías en dos, o jugar directamente al que consiga el tercer set. Y ahí lo tenéis. Nos queda hablar de las bonificaciones, que también es una regla que podemos aplicar o no, según queramos, para principiantes tampoco es recomendable, del juego a dobles, y de las reglas simplificadas. Y ya tendríamos el vídeo. Para las zonas de bonificación, el juego te dice que hay dos zonas que bonifican, que lo que hacen es que te suman más uno al golpe, a la pegada. Una es las columnas que vemos aquí, y dice que si tú lanzas un... Estamos jugando, vale, normal, esto es fuera, estamos jugando, lanzando, y en algún momento la pelota se queda aquí. Si yo, desde esta columna, que es mi zona de juego, consigo llevarlo a la otra columna, voy a sumar más uno al golpe. Por lo cual, si hago así, y se me queda aquí, esto lo que hará será un dos. Si lo llevo al dos, pues sería un tres, y me daría el punto automático. Incluso, si consigo llevarlo de un solo golpe al tres, aquí me habré llevado cuatro puntos. Por lo cual, uno, dos, tres, cuatro, le puedo dar la vuelta a este punto. Vale. Claro, él no puede hacer lo mismo. Él, si he hecho eso, si luego hace así, y me mete dos, tres, pues los tiene ahí. Y, esa es la primera zona de bonificación. La segunda dice, y de hecho, aquí hemos hecho un ejemplo, aunque no lo haya mirado, que podemos lanzar desde nuestra línea de juego, la línea inferior, que es toda esta línea de aquí, la línea de saque. Si desde esta línea sacamos a la línea de red del rival, es una dejada, y eso nos va a dar también un más uno. Por lo cual, si yo lo tenía aquí y lo lanzo aquí, este dos se convertiría en un tres. Uno, dos y tres. ¿Vale? Y de igual manera, él, si lo tuviera aquí y me la lanzara y la consiguiera dejar aquí, sería uno más uno, dos. Y estas dos reglas, o sea, el lanzar de aquí a aquí, o de aquí a aquí, y de aquí a aquí, o de aquí a aquí, se pueden solapar. Por lo cual, si yo lanzo desde mi línea de lanzar, desde mi línea de golpear, lanzo a la red y encima consigo colocarlo de esquina a esquina, habré sumado dos, más un punto porque he lanzado de aquí a aquí tres, más un punto porque he lanzado de aquí a aquí cuatro. Por lo cual, ¡Bum! Reviento los puntos. No te dan más puntos, es solo uno. Así que así sería. Son las dos bonificaciones que se pueden tener en cuenta. La mitad de las partidas se os va a olvidar al principio, así que yo es una regla que aplicaría un poquito después. Ya tenéis bastante con todo lo demás, con los seis, y con los siete, y con los ocho. Eso en cuanto a las reglas. En cuanto a los dobles, se puede jugar a cuatro jugadores, y bueno, imagino que en el tenis de verdad es igual. Para jugar a cuatro jugadores se tienen en cuenta estas dos columnas de aquí, y el campo es mucho más grande, por lo cual, todas las reglas se ven modificadas por eso. Eso significa que esto estaría adentro, ¿vale? Porque está en el nuevo campo. ¿Vale? lazos así, y está adentro. Y aparte de eso, pues se alternarían para sacar. Primero sacaría este jugador, luego sacaría este, luego sacaría este, luego sacaría este, algo así. ¿Vale? Hay una regla ahí de cómo se ve en alternar, pero se alternarían los jugadores en los turnos para que jugaran de igual manera. Luego, aparte de todo eso, lo que hemos comentado, el punto se gana de dos maneras, o bien porque consigues hacer esto de aquí, hacer este punto, o bien porque el rival sale, ¿vale? Incluso podríamos hablar de tres si el rival no llega, se queda fuera de la red. Y la red es importante porque si yo estoy en mi línea y estamos intercambiando golpes y yo hago así, si toco la red no pasa nada, el punto está dentro de aquí, nos volvemos a fijar en el punto. Pero si el punto está por debajo, este punto no sería, o sea, yo he lanzado de acá para acá y este es fallo mío, ¿vale? Directamente sería un punto automático para el otro porque no he conseguido pasar la red. En el momento que haga esto y el punto pase de la línea central, ya habré pasado la red. Y esto es el juego. Para jugar de una manera más sencilla, quizás para hacer esa primera partida y ver un poco cómo funcionan las mecánicas y ir afilando un poquito los dedos, pues podéis jugar usando las mismas reglas pero en el modo a 12 puntos. Juegas un partido parecido al ping-pong. En ese partido de 12 puntos directamente los jugadores empiezan a 0, cada vez que haces un punto sumas aquí y el que llegue aquí a 12, que además tenéis números aquí, ganará el partido. Te dice que como no hay no hay juegos y no se pueden turnar, que directamente cada uno de ellos se turnen durante dos saques. Dos saques, ojo, si fallas la primera vez y fallas la segunda, eso es solo un saque. El segundo saque sería cuando hagas así, ¿vale? Y ahora ya le tocaría el siguiente. Esos son dos saques, que por cierto son dos puntos para el otro. Y aparte de esas pequeñas reglas, pues bueno, te dice que el resto de cosas son opcionales. Es opcional cómo utilizar los 6, es opcional las líneas de beneficio de laterales, las bonificaciones y es opcional incluso el saque penalizado o no. Lo de que si sacas dos veces mal lo pones en el 0 o directamente es punto para el otro. Esto ya un poco lo que los jugadores decidan, pero habladlo antes que luego siempre se discute. Y básicamente mi recomendación que juguéis la partida 2, normal, primero hacer por ejemplo un set, a ver quién consigue el primer set haciendo tres juegos y os olvidéis de las bonificaciones al principio y juguéis con el ace normal, ¿vale? Con el ace en cuanto toque la pelota el ace es ace y el resto de reglas sí que funciona igual. Y dicho esto, pues nada, intentaremos probarlo en algún momento de la vida cuando nos podamos juntar a Chemi y yo, aunque Chemi es un gran rival y lo mismo intento practicar yo antes aunque sea así contra la pared. Así, venga, contra la pared. Acabo de inventar el set of fructon. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias por ver el vídeo y nos veremos en la siguiente. Gracias y adiós. Bye, bye.